Oh my God, ya se vio la pú Para comer allá Mano sano, de lluvia Se fue bocó para estar allá No, ya se vio la pú No, ya se vio la pú Para comer allá Mano, titán Quo casi me dame, sayang Mano, titán, disayang Mano, titán, mano, titán Mano, titán Mano, titán Amén Marei Mamai kita Badan mamai amat Mamai arja Sediakku Mamai arja Sediaklah mamai arja Mamai arja Mamai arja Mamai Tau cuka 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 Mamai arja Mamai arja Mamai arja Mamai arja Mamai arja Mamay Pintay, Mamay Pintay, Mamay Pintay Esok Mamay Pintay, sorry, un ladito para Mamay Pintay Ang la verdad, benigid y agafin Mamaya masayang, huwag sin palimina Mamay aman, huwag sin palimina Masih gantung, Mamay Arja, singgir lagu Apakah yang cukup tukar Mamay Arja, Mamay Arja Mamay Arja, si palimina Mamay Arja, no cinta saya No cinta emang, no cinta si palimina Mamay Pintay, mamay Pintay, mamay Pintay Mamay Pintay, mamay Pintay, mamay Pintay Mamay Pintay, mamay Pintay, mamay Pintay, mamay Pintay Mamay Pintay, mamay ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!